Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Contexto Minero. En esta oportunidad del episodio número 12, agradecemos a nuestros oficiantes ProMind Software Especialista en Minería y ProGeo Software Especialista en Geología. Para los que no nos han seguido desde el primer episodio y en los que se están uniendo ahora, queremos agradecerle por supuesto por su conexión y comentarles que Contexto Minero es un podcast dinámico en el cual intercambiamos opiniones acerca de la minería. En esta oportunidad estaremos conversando sobre la realidad de la minería en Bolivia. Estaremos acompañándolo una vez más respondiendo preguntas referentes al mundo minero y para ello vamos a estar presentándolos mi compañera Yusneiri Roa, quien es Ejecutivo de Cuentas de ProMind para la zona norte de Perú y mi persona, María Alex Valero, Ejecutivo de Cuentas de ProMind para la zona sur de Perú. Para este episodio, por supuesto, contamos con unos invitados especiales, lo cual le tiene un excelente dominio del tema que trataremos el día de hoy, como les mencioné en un principio, realidad de la minería en Bolivia. Mi compañera Yusneiri a continuación le presentará a cada uno de nuestros invitados. Muchísimas gracias, María Alex. Bienvenidos todos, que tengan una feliz tarde. Bueno, nuestros invitados de hoy, nos acompañan el ingeniero Jaime Lafuente de la Cruz, ingeniero de minas, egresado de la Universidad Técnica de Oruro con una maestría en medio ambiente minero. Cuenta con 23 años de servicio dentro de la Universidad Técnica de Oruro, desempeñándose como jefe de laboratorio de sistemas mineros, jefe del Museo Mineralógico y encargado de laboratorio de mensuras y topografía. Actualmente es el jefe de laboratorio de sistemas mineros y a cargo del Instituto de Investigaciones Mineras de la Carrera. Es participante activo de proyectos de investigación dentro de la universidad también. Adicional a él, nos acompaña el ingeniero Ricardo Pérez Córdoba, ingeniero de minas de la Universidad Técnica de Oruro con una maestría en administración de empresas. Tiene 32 años de experiencia en la industria, desempeñándose diferentes cargos dentro de la empresa minera Inti Raimi y las minas Churquini, San Lorenzo, San Juan y Amayapampa. Actualmente es el gerente general de la empresa Reflomin Bolivia y la fábrica Ol Puliouretano y SRL. También labora como docente en las especialidades de métodos de voladuras y control y monitoreo de operaciones mineras. También con nosotros el ingeniero Julio David Navarro Loroño, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Técnica de Oruro. Cuenta con dos maestrías, una en administración técnica y gestión del mantenimiento y otra en mantenimiento y productividad industrial. Tiene 22 años de experiencia dentro de la industria mecánica y minera laborando en las áreas de mantenimiento. Ha trabajado en importantes compañías como la fábrica de cemento Viacha, perteneciente a Soboce, y actualmente se desempeña como superintendente de mantenimiento mecánico de la planta B de Minera San Cristóbal. Bienvenidos a todos los ingenieros que hoy nos acompañan. Antes de entrar en materia, quiero darle el pase a nuestra compañera Chayán Camacho, quien tiene un anuncio muy importante que hacernos. Bueno, bienvenidos a nuestro episodio del podcast. Como ya saben, en cada episodio realizamos un sorteo. En esta oportunidad estaremos sorteando una tablet marca Samsung Galaxy de 8 pulgadas y de 32 GB. ¿Qué tienes que hacer para participar? Lo primero que debes hacer es contar con una dirección en Bolivia. Lo segundo que debes hacer es seguir la cuenta de Instagram, arroba promainlatan. Repito nuevamente, arroba promainlatan, prominelatan. Lo tercero que debes realizar es compartir en tus historias la publicación del giveaway que se encuentra en nuestro Instagram y etiquetar arroba promainlatan. Lo cuarto es responder a la pregunta que estaremos anunciando más adelante, en unos minutos. Por favor, les pido que no se desconecten, que estén muy atentos, porque nos vamos a conectar nuevamente con esto. Entonces, le doy el paso a mi compañera Mariales. Muchas gracias, Chayane. Bueno, ya saben, estén atentos. En unos minutos Chayane se conectará nuevamente para anunciar la pregunta que deben contestar para poder ser los ganadores de esa tablet. Bueno, una vez dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra temática, a este conversatorio. En esta primera oportunidad me gustaría dirigirme al ingeniero Jaime. Bueno, ingeniero Jaime, yo estuve leyendo un poco y la historia de Bolivia tiene más de 500 años. Desde su perspectiva, ¿cómo ve el panorama minero actual en Bolivia y qué diferencias hay con respecto a los inicios de la minería en el país? Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y mi agradecimiento a los ejecutivos de Promain. Un saludo muy cordial a los que dirigen este programa. Muy buenas tardes. Bueno, en Bolivia es ahorita a las 5 de la tarde. Y un saludo cordial a todos los distinguidos oyentes. Bien, su primera pregunta indiscutiblemente me invita a hablarles un poquito acerca de lo que ha sido, pues, Bolivia desde el extraordinario Cerro Rico de Potosí, desde la epopeya del principal productor de la plata durante tres siglos. Pasando por la producción masiva del estaño, arrancado, es decir, a empiezos del siglo XX, cuando aumentan los precios del estaño, a nivel mundial, esta producción se va generando de manera paulatina, pasando por los varones del estaño, que han sido empresarios grandes. En Bolivia hablamos de Patiño, de Hóxil, de Arramayo, que han sido personajes muy conocidos en el ámbito minero. Luego, pasando por lo que es la nacionalización de las minas y llegando a la situación actual en el cual Bolivia siempre ha sido avivido con una minería en el cual realmente ha sido un aporte muy importante para el desarrollo de Bolivia. La minería ha sido realmente un pilar fundamental en la economía de nuestro país. Por lo tanto, tiene una tradición grande, pues, la minería en Bolivia. Y, bueno, todos esos episodios grandes han ocurrido en la minería en Bolivia, pero la verdad es que a estos tiempos no ha ido prácticamente cambiando mucho. La verdad es que se ha estancado en una situación donde, respecto a nuestros países vecinos, lamentablemente, no hemos cambiado casi nada, no hemos generado muchas carpetas, no han habido proyectos, no ha habido exploración, y lo cierto es que esa es nuestra realidad minera. Bueno, la verdad es que tenemos que trabajar mucho. Yo me siento, yo soy un boliviano, un ciudadano más, en el cual me siento, pues, comprometido con todo lo que sucede en nuestro país, en la minería de nuestro país. Y la verdad es que cuando me preguntan de Bolivia, de la minería actual, yo me siento como, es como si me preguntaran a un enfermo de lepra y su futuro, estaría en función a su respuesta del enfermo, ¿no es cierto? Yo me siento así porque la verdad es que la respuesta del enfermo con lepra va a ser mucho para que él se sane. Y esa es la verdad. Yo, como boliviano, siento mucho de mi país, siento mucho de la minería, de lo que está ocurriendo en Bolivia. Por lo tanto, yo siempre voy a mirar y voy a responder, no como, como todos quisieran, políticamente. La verdad es que yo soy un boliviano comprometido con mi país y lo cierto es que yo voy a mirarlo siempre con una esperanza de que termine toda esta situación. Lo voy a mirar siempre con una óptica, pero positiva, para que salga de esta situación la minería en mi país. Eso es para empezar. Muy bien, Ingeniero Jardín. Sí, sin duda eso es clave, tener esa actitud positiva hacia lo que pueda pasar con la minería en Bolivia. Lo que sí, bueno, es importante destacar también es que sin duda alguna potencial tienen. Eso sí, no lo podemos dejar por fuera. Ingeniero David, si usted quisiera complementar con alguien, con algo más, yo le digo David, pero él se llama Julio David. Sí, bueno, buenas tardes también a todos. Bueno, complementando lo que decía Jaime, es innegable que la minería en Bolivia todavía continúa en el extractivismo. Tenemos solamente, hemos tenido tres proyectos grandes en los últimos 10, 15 años. Aparte de lo que era la Comibol, que era la Corporación Minera de Bolivia, que en un tiempo tenía las minas más importantes en el país. En este momento tenemos con diferentes empresas, también privadas, que también continúan explorando y explotando las minas. Por ejemplo, Colquiri, Guanuni, está Bolívar, el grupo de Bolívar, están otras empresas mineras en lo que se refiere a la minería tradicional. Sin embargo, también tenemos el sector cooperativista. El sector cooperativista también explora diferentes tipos de materiales y ahora, en la actualidad, tenemos un boom que ustedes seguramente han debido ver las noticias, las últimas noticias de nuestro país. Tenemos un boom minero en lo que corresponde al oro. Justamente uno de los principales rubros de exportación en esta temporada hacia el oro. Entonces, es importante que justamente tenemos tres partes en lo que es la minería y la explotación dentro de todo lo que es el contexto minero. La parte de la explotación privada, la participación privada con grandes capitales, la parte de la minería estatal, que todavía tiene conmigo la reunión como comentábamos, y lo que serían las cooperativas mineras. Eso dentro de lo que es nuestro contexto actual, ¿no? Obviamente, todavía están trabajando algunos grupos, tanto en la minería a cielo abierto, como vamos a ver más adelante, como en la minería multesania. Eso lo voy a complementar, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero David. Bueno, sí, en unos reportes que yo estuve revisando información sobre la minería de Bolivia, dice que en el primer trimestre de este año tuvo un incremento del 23.2% en comparación con el año pasado, pues, esto se debió también a que estuvieron en un aumento de producción de plata, plomo y no metálicos, así como también, pues, el precio del oro internacionalmente, pues, o sea que, a pesar de de que la minería, como ustedes lo comentan, no ha tenido proyectos nuevos ni nada, sin embargo, a nivel económico, sí presentó un incremento sobre esto. Entonces, bueno, continuando con esta temática, quisiera dirigirme ahora al ingeniero Ricardo para saber un poco sobre en qué regiones de Bolivia específicamente se aprecia mayor actividad minera y qué minerales producen. ¿Influye la inversión privada en estas regiones? Desde que nada, muy buenas tardes. Gracias a Romae por la invitación, a los participantes de este panel, al ingeniero Jaime, al ingeniero David, por esta oportunidad para hacerme partícipe. Respondiendo a su pregunta, a ver, vamos a acotar un poquito más de lo que hablaban los los anteriores ingenieros. Bolivia es un país enteramente minero. Hay muchos escritorios que la asemejan el desarrollo del país relacionado íntimamente a la minería. Hasta 1952 era enteramente privado. En 85 se caen los minerales. Bolivia era enteramente un país que explotaba estaño. Se bajó el precio del estaño y se bajó todo lo que es la minería. Antes del 85 la mayor cantidad de empresas eran estatales y nuestro mayor mineral que se producía o se explotaba era el estaño. Ante la caída del precio del estaño se cayó la minería. Pero eso dio luces para que se busquen, se exploten otros minerales. las ciudades que más explotan o dependen de la minería es todo el altiplano. Pero donde más se ha acentuado la presencia de mineral es en el departamento de Potosí. Potosí, Oruro y parte de La Paz están en el altiplano donde se ve la mayor cantidad de riqueza minera. Es tanto que la dependencia imagínense de un departamento por ejemplo Potosí he revisado bastante información al respecto Potosí casi depende de un 40% de toda su estabilidad económica de la minería porque ahí no tenemos agricultura nada. Tenemos un poco de comercio pero es full la dependencia de la minería. Por detrás viene Oruro que también está en el altiplano. Tenemos varias operaciones mineras por Oruro pero ya en menor proporción. Luego viene La Paz mucho más abajo y luego los demás pero todos los departamentos que están por la cordillera por el altiplano tienen mucha dependencia especialmente Potosí. Con respecto a la inversión a partir de la ley minera que lo han promulgado el anterior gobierno estamos hablando del señor Evo Morales se reformuló la constitución política del estado y también se tocó el aspecto minero y hay tres actores en la minería la minería estatal que han sido recuperados un par de minas la mina Guanuni que es una mina de estaño Colquiri que es una mina de zinc y estaño y Vinto es una fundición de estaño por si acaso entonces la estatal es un actor parte de la minería la privada es la otra y las cooperativas yo tengo la suerte por mis actividades empresariales de viajar bastante a muchos países en especial a Chile y al Perú si se han dado cuenta la política minera en la parte de la minería se ha dado mucho énfasis al cooperativismo el cooperativismo es un fuerte actor en la minera en la parte de inversiones la privada sigue estando adelante en la parte de inversiones por ejemplo hasta hace un par de años casi ha llegado a los 3 mil millones de dólares la privada en inversión por debajo de eso están las cooperativas pero como somos gran cantidad de y por qué la presencia de la cooperativa como en ningún otro país porque bueno Bolivia es un país minero enteramente al 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 cerrarse las minas en el 85 los trabajadores mineros tenían que tomar tenían que tener una actividad económica y el gobierno ha dicho bueno dejaremos las empresas mineras que dependían de Comibol para que hagan su actividad minera pero ya como cooperativa y cuál la diferencia de una cooperativa respecto de una empresa privada la cooperativa financia todas sus actividades en la mina todas invierten su dinero y también las ganancias que tienen lo distribuyen entre ellos esa es la diferencia entre una privada y una cooperativa no sé si 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 estamos en total respuesta ya a sus expertos preguntas si yo creo que está bastante completa ingeniero Jaime si desea complementar algo a esta pregunta gracias a ver la pregunta decía en qué sectores están involucrados todos esta toda esta producción de minerales bueno las minas se encuentran en el altiplano y en la cordillera oriental de los andes al interior de una franja de más o menos 90 kilómetros de ancho y 700 kilómetros de largo que se extiende desde el norte del lago Titicaca hasta la frontera de la Argentina casi todas las principales ciudades del país están involucrados La Paz Oruro Potosí Sucre Cochabama se encuentra muy cerca y bueno también el borde de la cordillera oriental también tenemos las piedras preciosas en el oriente de Bolivia en el precámbrico producen piedras preciosas la bolivianita también en el sector de San José tenemos la producción últimamente se está produciendo oro y bueno creo que están reactivando esa mina pero lo cierto es que la mayor parte de los centros mineros de producción están ubicados pues en ese sector que le he descrito en la cordillera oriental de los Andes respecto de lo que decía el ingeniero Ricardo Pérez bueno lo cierto es que son factores bien importantes que involucran pues el desarrollo de la minería en Bolivia tal como los cooperativistas que en el último tiempo bueno se han convertido en un factor de poder para el manejo político de la minería lo cierto es que han habido muchos factores desde la desde la producción de la plata con el cerro rico de Potosí han habido muchos factores desde los españoles que nos han ido han ido sacando toda la riqueza pasando por los varones del estaño bueno la verdad es que Bolivia ha sido ha sido un país extractivista pues donde solo nos hemos dedicado a producir a extraer nuestros minerales y lo cierto no hemos pensado mucho en sacar un producto terminado ya entonces bueno posteriormente vamos a ir hablando acerca de los detalles eso era para complementar señorita María Alex gracias ingeniero Jaime bueno continuando con la temática en esta oportunidad quisiera dirigirme nuevamente al ingeniero David bueno Julio David aprovechando de que trabaja en la mina San Cristóbal sabemos que la mina San Cristóbal es la más grande de Bolivia es una mina atajo abierto y bueno se puede pensar que el desarrollo tecnológico está más avanzado para este tipo de minas que es minas subterráneas que nos puede decir al respecto bien bueno contestando a la pregunta y viendo creo que el desarrollo tecnológico está avanzando para ambos tipos de yacimientos obviamente en nuestro país no se ve mucho todavía el tema de la minera subterránea con grandes equipos hay equipos en las mineras que comentábamos anteriormente que sí tienen que están de bajo perfil los scoops tienen palas tienen jumbos etcétera y a nivel internacional estos equipos están siendo muy muy aprovechados y tecnológicamente el avance es muy sin embargo en lo que corresponde a la minería a cielo abierto como bien decías nosotros trabajando aquí en minera san cristóbal podríamos decir que en este momento es el único proyecto a cielo abierto en vive obviamente tenemos equipos que tienen mucha tecnología debido principalmente a la que la diferencia entre un yacimiento de minería subterránea y un yacimiento de minería a cielo abierto es muy muy grande en la minería nosotros trabajamos con vetas que son bastante ricas y permiten otro tipo de explotación en la minería a cielo abierto lamentablemente las leyes de los minerales son bajas por ello tenemos que mover grandes cantidades de material para que podamos tener una recuperación bastante buena en el caso de minería a cielo abierto se mueven 200.000 300.000 400.000 toneladas pero ese material tiene material estéril y tiene material rico en minerales entonces como bien saben acá nosotros movemos alrededor de 200.000 toneladas para ver para mover estas grandes cantidades de material obviamente tenemos equipos de última generación dentro de los equipos de última generación que podemos comentar están los grandes camiones mineros equipos de por ejemplo como los caterpillar 793D que tenemos una flotilla de esos camiones tenemos 10 en realidad y una flotilla de 20 camiones 789 también caterpillar los primeros tienen una capacidad de alrededor de 220 toneladas los segundo de 189 más o menos 180 toneladas entonces ustedes se imaginan la cantidad inmensa que tenemos que mover para tener una buena recuperación obviamente para esa cantidad de material trasladarle nuestros camiones también tenemos que tener cargadores que puedan llevar esa cantidad de alantes a los camiones entonces tenemos también cargadores grandes palas como por ejemplo la Comatsu la P8000 que tiene un balde ustedes imagínense de alrededor de 48 metros cúbicos en balde la P4000 que es la mitad aproximadamente 24 metros cúbicos tenemos cargadores frontales como los caterpillar la 994 por ejemplo en nuestras actividades que tienen alrededor de 15 17 metros cúbicos entonces imagínense la cantidad de material que se mueve para poder mover esta cantidad de material obviamente los camiones deben tener también ciertas condiciones esas condiciones cuáles son podemos para mover el material realizar la perforación mediante taladros verticales nosotros tenemos taladros verticales radiales que nos permiten perforar cierta cantidad de agujeros para meter el material el anfo que con eso hacemos las voladuras entonces para hacer también ese detalle del traslado de material nosotros tenemos que tener los caminos en buenas condiciones imagínense un camión 993 que tiene alrededor de 8 metros 6 a 8 metros de ancho tiene que tener un camino aproximadamente de 20 metros porque tiene que cruzarse con otro camión en el recorrido entonces para hacer ese tipo de cosas también tenemos que tener maquinaria adicional que son solamente los caminos lineros entonces tenemos tractores tenemos excavadoras tenemos cisternas por ejemplo que un cisterna de nuestra cisterna tiene la capacidad de alrededor de 100 mil cisterna que es un camión CAT 785 que tiene 100 metros cúbicos de capacidad entonces eso es para el riego de los caminos obviamente los camiones con la tecnología que tienen por ejemplo poseen unas llantas de alrededor de 4 metros como en las grandes actividades mineras internacionales ustedes deben conocer las actividades que tienen en su país las actividades en Chile en la Argentina etcétera entonces estos camiones imagínense no pueden tener problemas por eso es que tienen que tener los caminos muy bien asesorados para eso tenemos vibrocompactadores tenemos motoniveladoras tenemos un sinfín de equipos que nos acompañan en la extracción de su mineral y el traslado hasta la planta concentradora también debido a la tecnología con la que contamos nosotros podemos y nos asistimos de todo lo que es con tecnología digamos de software y tecnología GPS y también tenemos equipos no remotos pero en este momento estamos asistidos también por el tema de drones aparte de eso ustedes saben que a medida que se va entrando en el pit el pit es el hueco donde se va sacando los minerales y la tierra vamos profundizando y a medida que vayamos profundizando va apareciendo agua al aparecer esa agua obviamente nosotros tenemos que evacuarla entonces se llama el devotering para hacer el devotering nosotros tenemos en este momento siete bombas de diferentes capacidades de 125 de 250 y de 400 eso nos permite sacar el material todo eso hacemos mediante una planificación la planificación es clave para este tipo de trabajos la planificación en San Cristóbal se realiza mediante softwares y softwares también podemos controlar nosotros todo el tipo de extracción tenemos cámaras en toda la operación que nos permiten ver en las pantallas de la llamamos una sala de control donde podemos ver todo el movimiento de los camiones que los vamos revisando y los vamos controlando con un sistema GPS sabemos dónde están cuánto están cargando etcétera y aparte podemos ver con las cámaras entonces tenemos un sinfín de cosas que como les dije la tecnología nos está ayudando y nosotros tenemos felizmente a nuestro alcance grandes también compañeros que trabajan y conocen y manejan este tipo de cosas eso como un resumen general de lo que más o menos es la minería cielo abierto y como les comentaba es la primera y la única en realidad en este momento de la minería en Bolivia sin duda alguna están entonces a la vanguardia de la tecnología no solamente en equipos sino en software y bueno con personal especializado por supuesto no sé si el ingeniero Ricardo quisiera agregar algo adicional bueno respecto podemos diferenciar dos tipos de minería la de cielo abierto y la subterránea en cielo abierto teníamos otra mina que ya se cesó urbana que es una mina de oro y la otra es San Cristóbal que está en actividad es verdad San Cristóbal es una de las empresas pioneras en la que es inversión en tecnología por ejemplo desde el Domo el Domo es una alta inversión de 6 millones de dólares y sé que en Sudamérica existen solamente dos unidades mineras que tiene este Domo es una mina comparado con el resto de las minas en Bolivia la más grande como decía el ingeniero están entre 200 mil toneladas movimiento diario de material entre estéril y mineral y ya pero seguramente todavía se puede invertir un poco más seguramente se puede invertir un poco más yo tengo la suerte de visitar la mina San Cristóbal desde los inicios de la operación antes que se haga la primera voladura en la mina estaba allá conozco la gran inversión que se ha hecho desde la evaluación y en este momento es la única mina ha sido abierta que tenemos las otras minas son subterráneas son subterráneas que están dispersas por todo el país el tamaño de una empresa subterránea está también en función del tamaño de la inversión no tenemos la privada es la única que invierte en este momento tengo un cuadro de 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 las de las inversiones la privada es la primera que ha invertido la estatal con dos unidades mineras casi nada se ha invertido y luego vienen las cooperativas porque digo que la inversión está aparejado con el con el tipo de minería obviamente que para tecnificar se necesita bastante dinero hay una empresa privada que se llama Pan American Silver para mí que es del grupo transnacional de la Pan American Silver que está administrando la mina San Vicente sería la primera mina digamos subterránea tecnificado con la utilización de taladros largos conozco la planta de San Cristóbal porque a través de de la fábrica que tengo de poliuretano tengo la oportunidad de visitar de vez en cuando esta empresa y la otra mejor mina en inversión sería Pan American Silver tiene una planta modelo pero ustedes forman que está por todo por todo por todo Sudamérica imagínense el el tamaño de inversión se puede ver también con el tamaño de plantas de tratamiento San Cristóbal en este momento está tratando entre 45 mil y 50 mil toneladas por día si nos acercamos al Perú estamos hablando plantas que tratan 300 mil toneladas por día un millón de toneladas por día como las bambas fíjense la relación entre 50 mil y un millón las de cielo abierto las subterráneas estamos mal la mejor planta que tiene San Vicente está tratando mil toneladas por día y cuántas plantas tenemos en Bolivia mil toneladas por día 5 o 6 porco entre mil 1500 toneladas por día guanuni cerca de los mil toneladas por día colquiri cerca de los mil toneladas por día y bolívar no hay más el resto de las plantas y por qué estamos haciendo diferencia a las plantas porque ese es el índice de inversiones y desarrollo de una mina subterránea será el 70% de plantas en Bolivia que están entre los 300 y los 500 toneladas por día ya se pueden imaginar que existe mucho trabajo por hacer en nuestro país en Bolivia hay mucho trabajo por hacer y que se necesita para eso porque se han caído las inversiones estos últimos tiempos sabiendo que país que Bolivia es un país minero nosotros vamos a depender de la medida de acá a muchos años más posiblemente hasta el nivel de consensados que hemos llegado no quizás a la fundición tenemos una fundición de Carachipampa que ha sido puesto entre los años 60 que hasta la fecha no saca un lingote es que nos falta todavía tenemos mucho por hacer en la parte de la minería subterránea necesitamos una buena ley de inversiones las inversiones están esperando que exista una buena ley para meter más inversión si colocamos más inversión también va a haber más tecnología acaban de inaugurar hace un par de años una planta de cemento en Oruro en este momento la mejor mina subterránea en Sudamérica es la empresa Minsur que está en Perú es una mina de estado yo cuando conversaba con mis alumnos y también con los colegas en el correo en la correa del mineral que está yendo hacia la planta tiene un separador un identificador de leyes en la correa separando leyes altas medianas y bajas para que vaya cada uno donde corresponde cuando me dicen Ricardo tú no has ido a la planta de cemento en Oruro ese mismo equipo lo tiene la fábrica de cemento en Oruro y la fábrica de cemento de Oruro es una inversión estatal obviamente la empresa la estatal tiene bastante dinero y está con las reglas del fuego adelante en cambio una privada no tiene esa facilidad se han modificado muchas leyes creo que no es el momento de conversar eso que está dando un poco de inseguridad y de inversión minera lo mismo que está pasando en estos momentos en el Perú acaba de entrar un gobierno que todavía no estamos teniendo reglas claras del fuego para ver si invertimos o no invertimos en minería pero esta inversión significa también desarrollo para la minería va aparejado con eso imagínense en un país donde sea poco seguro mi inversión con seguridad que no van a venir inversionistas y con seguridad también que no va a haber desarrollo pero al margen de eso Bolívar va a seguir siendo minero va a seguir siendo minero como lo estamos haciendo en este momento sí correcto incluso parte también de la de la de la de la cantidad y del valor total de la minería que se está produciendo en Bolívar según el reporte que yo estuve revisando viene ejecutado también por la parte de inversión por las por las minas privadas pues por la por la inversión privada sí es que sin duda potencial hay o sea potencial en Bolivia para como minería hay lo que bueno se requiere inversión y bueno eso de las leyes bueno vamos a hacer una pequeña pausa vamos a dar el pase nuevamente a nuestra compañera Chayane que nos va a hacer el anuncio de la pregunta del concurso que anunció a principios del podcast del episodio Chayane adelante estás en mío Chayane así es Mariale bueno hola nuevamente a todos como anunciamos al principio del episodio estaremos sorteando una tablet marca Samsung Galaxy de 8 pulgadas de 32 gigabyte entonces ya sabían que para participar se deben seguir los siguientes pasos contar con una dirección en Bolivia es el primer paso el segundo paso es seguir la cuenta de Instagram arroba promailatam repito arroba promailatam el tercer paso es deben compartir en sus historias la publicación del jibaway que se encuentra en nuestro Instagram y etiquetar arroba promailata a continuación voy a hacer la pregunta que dije que iba a hacer al principio la pregunta es la siguiente ¿cuál fue la producción de plata en Bolivia en el año 2020? esa es la pregunta que deben contestar se debe contestar en la sección de los comentarios de la publicación de Instagram deben tener en cuenta que para ganar deben cumplir con todos los pasos que mencioné anteriormente entonces le doy el paso a mi compañera Yusneris para que continúe muchísimas gracias Sayan recuerden participar por el giveaway por el regalo de la tablet solamente por la cuenta de promailatam de Instagram solamente respondiendo allí es que pueden participar por este giveaway ok hemos hablado de la inversión privada hemos hablado de los principales sectores donde se encuentra la inversión las minas en Bolivia ahora vamos a cambiar un poco la tónica para el ingeniero Jaime y nosotros sabemos que el impacto ambiental que genera la minería es bastante alto en anteriores episodios con otros países hemos conversado sobre el impacto ambiental y los controles que estos países otros países vecinos como Chile Argentina aquí en Perú aplican para disminuir el impacto ambiental entonces ingeniero Jaime en Bolivia ¿qué controles ha implementado el país para disminuir el impacto ambiental de la minería? Gracias Muy bien este tema del impacto ambiental en Bolivia bueno realmente es bien complicado a pesar de que Bolivia fue uno de los primeros países que se alineó con los objetivos de protección del medio ambiente a partir de la cumbre del río de janeiro de 1992 y por tanto con los enfoques de desarrollo sostenible eso creo que ha sido muy importante pero miren ahora estamos a estas alturas por las políticas de gobierno y por tantos otros factores yo conozco la única mina que se ha cesado la única mina a cielo abierto que es la mina de Intizaimi bueno es la única mina que ha aplicado bien la parte de del medio ambiente puesto de que ha cumplido para mí ha cumplido uno de los éxitos que se tiene que cumplir en todas las minas que se van a cesar y todas las minas que están también en explotación por lo tanto yo veo con mucha pena que hay mucho deterioro medioambiental en Bolivia aquí en Ororo nomás sin ir lejos la parte del río de Guanuni que viene acompañado con otros ríos bueno se está contaminando el lago Popó y lo cierto es que se están desechando con muchos metales pesados ahí por lo tanto es un factor muy importante en el deterioro medioambiental respecto a los pasivos existen muchos pasivos que no se han hecho nada se ha hecho algo aquí en Ororo en los desmontes de San José y de Itos con alguna ayuda exterior pero hasta ahí ha llegado todo a pesar de que se han hecho muchas investigaciones acerca de todos los pasivos se han hecho muchos estudios hay mucha investigación de la universidad hay mucho material mucha bibliografía acerca de todos los pasivos ambientales en Bolivia pero hasta ahí llega no llega más lamentablemente bueno yo fui he tenido la oportunidad de visitar Corea del Sur en el 97 es impresionante como se aplica la el medioambiente a pesar de que bueno ahora ya no hay muchas minas no tiene Corea del Sur no tiene producción de minerales producía no metálicos pero lo cierto es que ellos han tenido el cuidado del medioambiente como primer requisito la verdad es que da envidia hemos ido a hacer una exposición nosotros acerca de algún material bibliográfico que teníamos justamente era acerca del río Wanuni y lo cierto que han quedado muy impresionados porque es un lugar donde está realmente afectado por todo todas las aguas que salen de aguas de mina de la empresa minera Wanuni y alimentado por los ríos por los centros mineros de Japo Morococala Santa Fe es lamentable lo digo con mucha pena porque hasta ahí ha llegado solo se han hecho investigaciones y mucho más todavía hay desmontes que están hay muchos pasivos en el sector de Quechisla por ejemplo ahí han quedado los pasivos ambientales así tal como ha quedado cuando lo ha dejado la Comibol cuando producían en la época desde el 52 pues entonces lo cierto es que como no había una ley medioambiental entonces no han hecho nada las empresas mineras para para mitigar el medioambiente lamentablemente y creo que en otros países si lo hacen cumplir estrictamente todo todo esto todos los éxitos para el cierre de minas especialmente en Perú creo que en Chile más todavía y bueno esa es la realidad de de los pasivos ambientales en Bolivia lo cierto es que no se ha hecho nada yo hice un trabajo de investigación acerca del pasivo de un pasivo ambiental de Japo para hacer para un encapsulamiento de ese pasivo pero no hay pues recursos como para que puedan sustentar y hacer ese trabajo y hacer una realidad para que no siga afectando al medioambiente porque así desprotegido está y que podríamos decir de otros centros mineros más lamentablemente Oruro es un lugar totalmente contaminado gracias caramba es un poco triste escuchar eso porque definitivamente cuidar el planeta que tenemos pues es el único donde estamos habitando actualmente pues ojalá que se apliquen se empiecen a aplicar una ley o existan algunos controles para esto ingeniero Julio tiene algo que agregar a esto sobre los controles ambientales que se han aplicado por lo menos en este caso San Cristóbal que está abierto y bueno nosotros hemos dado mucho impulso a lo que es el medioambiente lamentablemente como dice muchas de las empresas mineras no han tomado conciencia todavía de ese tema nosotros aquí en lo que corresponde a la minera misma tenemos mucho mucho cuidado con el medioambiente entonces se tiene el tema del polvo se tiene el cuidado del agua se tiene el cuidado de la vegetación se está revegetando plantas nativas para no dañar la zona o sea se tiene un programa totalmente exigente digamos para lo que es el medioambiente entonces hay un departamento que es específico para eso y seguramente vamos a tener muy buenos resultados hacia adelante pero se trabaja principalmente en lo que es la toma de conciencia de la gente se trabaja en lo que es justamente el tema de lo que son los muestreos y creo que como decía Ricardo principalmente la cuestión ambiental es muy muy importante el domo que mencionaba que se tiene acá en la mina es un domo que ha cortado prácticamente todo lo que son polvos que salen del mineral al transportarla hacia el domo hacia lo que es el stockpile del mineral entonces la política es muy muy entonces se va lamentablemente creo que esto tiene que venir desde esferas de gobierno ahora se está teniendo algunas algunas auditorías técnicas en diferentes tipos de minas y creo que recién se está empezando con esto creo que tenemos para adelante mucho más y creo que va a tomar impulso especialmente en este tema la cuestión ambiental es muy fuerte una ley la 1333 que justamente regula todas estas cosas pero tenemos que aplicarla eso es lo más importante correcto sí es una de las más importantes de verdad que ha estado todo muy muy interesante hemos aprendido bastante de ustedes pero ya para ir cerrando el ciclo de preguntas que teníamos programados y pasar con las preguntas que nos puede hacer el público que está conectado a través de Zoom y a través de Facebook ¿cómo ven esto desde su perspectiva una opinión muy personal de ustedes ¿cómo ven el futuro de la minería en Bolivia? quisiera iniciar con el ingeniero Ricardo muchas gracias bueno Bolivia es minero va a seguir siendo minero por muchos años más apenas hemos del 100% del territorio nacional habíamos abarcado un 10 a 15% nada más como exploración en lo que corresponde a yacimientos mineralógicos hasta el 80 hasta el 80 85 solamente veíamos el estaño pero ahora vemos plata vemos zinc vemos oro vemos wolfram y muchos otros más minerales la la incidencia de la mano de obra en las cooperativas hace fuerte al área minera es fuerte en la incidencia en el PIB de la minería es fuerte nuestro país vive de los hidrocarburos del IDH del gas que vendemos a Brasil y Argentina y detrás está la minería entonces todo el altiplano especialmente Potosí Oruro algo de la paz dependemos de la minería imagínense Bolivia sin minería seguramente esta pandemia ya nos hubiera matado a todos Perú Chile lo primero que han liberado en estos tiempos de pandemia ha sido la minería porque era la fuente de ingresos de capital para los países en Perú se ha hecho mucho énfasis para abrir la minería han decidido cerrar todas las actividades pero minería se tenía que abrir en Chile también sucedió lo mismo en Bolivia también porque dependemos el futuro de la minería es fuerte es fuerte y con el nivel de explotación que hacemos es decir hemos visto que son muy pocos las capacidades de explotación en Bolivia a diferencia de Perú Chile o Argentina tal vez es decir que tenemos para largo la minería tenemos para largo nos falta mejorar en la parte política seguramente un poco más de fomento a la parte de ingeniería yo digo ya han dado mucha fortaleza a las cooperativas pero las cooperativas no están explotando al 100% esa área minera que tenemos ¿y por qué no estamos explotando? porque carecen de un ingeniero de minas bueno quizás las cooperativas no tienen dinero para pagar el sueldo del ingeniero de minas pero el Estado el Estado mediante una ley puede decir cada cooperativa tiene que tener un ingeniero de minas el Estado le puede pagar al ingeniero de minas porque pagamos diferentes impuestos tenemos regalías y demás que es un montón de dinero y no lo estamos aprovechando en forma técnica la explotación de un yacimiento a la privada darle un poquito más de seguridad jurídica en sus inversiones la estatal seguramente como muchos países no tienen dinero para la inversión minera no tienen porque demandan mucha inversión entonces hay que soltar esas minas al empresariado o al cooperativista pero con un apoyo técnico con un ingeniero que pueda presentar un proyecto al Estado decir esta vamos a hacer la inversión de esta manera vamos a explotar más y como consecuencia pues van a tener también mayores regalías porque va aparejado las regalías entonces no es que el Estado está gastando sino está invirtiendo en un profesional para que puedan tener mejores dividendos durante su explotación entonces la minería en Bolivia es fuerte no creo que yo creo mínimo 100 200 años Bolivia va a seguir siendo un país minero es verdad es verdad que en el en el oriente la agricultura se está desacelerándose fuerte pero la minería en el altiplano en el occidente tiene mucho peso específico entonces para los profesionales que estamos metidos en la minería yo estaba en varias conferencias internacionales donde se veía el sueldo de los profesionales que están en el área minera respecto a los otros es 5 6 veces más que cualquier otro profesional que está en una actividad no minera entonces para los estudiantes que están en esta área minera ya están estudiando minería geología o metalurgia o como le dije David que se ha metido a la minería en su profesión obviamente que son pocos somos más los mineros los geólogos y los metalurgistas estamos empapados en esta actividad con seguridad que tenemos un buen futuro hacia adelante eso sería respecto a su consulta estimada muchas gracias ingeniero Ricardo me quedo con la frase que dijo que no vean no lo vean como un gasto sino como una inversión eso es bastante importante e interesante que lo haya mencionado ingeniero Jaime por su parte ¿cómo ve el futuro de la minería en Bolivia? gracias María Alex a ver bueno hay un término en minería que se llama productividad y en la minería estatal creo que es un poco prohibido hablar de productividad pero aplicable bien en las minas privadas realmente eso creo que es importante es importante porque creo que no les interesa mucho la productividad en las minerías en la minería estatal y bueno yo creo que hace falta pues el término también de minería es planificación tal como decía el ingeniero Julio planificar es importante en minería planificar hay muchos elefantes blancos en Bolivia por no por no saber planificar este último se ha instalado una planta de para Juanuni una planta de para concentrados para concentrar estaño y lo cierto es que se ha quedado ahí son un monto grande de inversión por no saber planificar pues es un término importante en minería planificar después ha hablado también de Carachipampa el ingeniero Ricardo Pérez Carachipampa es otro elefante blanco está en el tapete lo de la lo del mutún seguimos soñando el ingeniero hay un ingeniero que que opina muy bien acerca de la minería que es el ingeniero Dionisio Garzón él decía seguimos mirándonos el ombligo decía la verdad haciendo referencia a lo que todavía seguimos soñando con algunos proyectos que son elefantes blancos y no avanza en nada entonces creo que nos falta despertar creo que nos falta hacer planificación yo leía un artículo de Suecia por ejemplo de los países nórdicos es da envidia porque ellos si planifican muy bien lo hacen muy bien sus proyectos estructurales con una política de estado pero bien sin mirar de qué partido político es para ellos lo más importante es hacer una política de estado venga el que venga entonces yo creo que ese trabajo nos falta hacer políticas mineras de envergadura que sean a largo plazo y también considerar que tenemos que aplicar pues la investigación mire a ver Estados Unidos Corea del Sur Japón ellos saben en investigación tienen a ver de cada mil habitantes más o menos nueve personas son investigadores en Bolivia no sé no sé a cuánto llegaremos pero creo que no hay investigadores lo que nos falta es eso investigar dirigirnos a la parte más importante que genera economía pues invertir en ese campo de investigación creo que eso nos falta y otra cosa que nos hace falta en Bolivia también es planificar para la la parte de cómo se llama de los datos geológicos como una base de datos para saber es decir el mapeo geológico es importante porque la verdad es que Bolivia solamente tiene un 30% de su territorio con cartas geográficas el resto no ha llegado entonces nos falta todavía sacar datos geológicos la geofísica es importante Noruega tiene casi el 100% de su territorio explorado geofísicamente entonces eso es importante Perú ha invertido mucha plata como para poder hacer como para poder recopilar información de todo su territorio lo mismo Chile creo que esas son bases importantes para seguir mirando con mucho futuro nuestra minería sin embargo yo como al principio decía yo me veo como un como un leproso pero va a estar mi sanidad va a estar en función a lo que como responda yo si no voy a seguir con cáncer o con lepra tengo que responder positivamente porque yo tengo esa esperanza de que de que Bolivia salga en algún momento de esta situación nos falta revolucionar nos falta cambiar de mentalidad a los bolivianos nos falta salir de ese de ese estatismo somos muy ególatras egocentristas somos todo queremos para nosotros y no queremos nada para el prójimo yo creo que ahí tiene que partir toda la revolución para poder cambiar nuestra mentalidad tenemos que tener actitudes más proactivas pues para el prójimo yo creo que eso es mi mensaje y ese es mi optimismo para nuestra minería muchas gracias ingeniero Jaime importante lo que menciona de investigación y la planificación y para cerrar con el ingeniero Julio David que por su parte cómo ve usted el futuro y ya luego vamos con las preguntas del público bueno yo veo justamente lo que decimos la cadena productiva es prospección exploración explotación extracción y luego planificación para ya tener los resultados pero para eso necesitamos como decía Ricardo también como Jaime el tema de inversión de capitales si sabemos que el PIB de Bolivia la empresa privada minera aporta alrededor del 69 al 70% la cooperativa alrededor de 21 a 23% y el Estado solamente 7 al 10% o sea tenemos que obviamente pues privilegiar la inversión privada eso nos va a dar mucho mucho futuro hacia adelante tenemos minerales tenemos todo lo que nosotros podemos tener pero lo que nos falta justamente es como diríamos la voluntad y el capital eso es importante y quién va a poner el capital la inversión privada también puede ser la inversión estatal pero una inversión estatal comprometida en justamente todo lo que va a pasar ese yo más o menos veo el tema del futuro en Bolivia porque solamente los minerales no son lo que estamos explotando en este momento zinc cestaño plomo plata tenemos oro en diferentes lados tenemos en el oriente tenemos en la paz tenemos en tenemos platino y últimamente han descubierto que tenemos piezas raras en este momento nadie ha tocado el tema de las piezas raras que puede ser un tema importantísimo y también nadie ha tocado el tema del litio o sea eso es una parte también minera el litio es tal que tenemos que aprovecharlo muchísimo el futuro depende de nosotros y de lo que podamos hacer eso es lo que veo gracias y de los proyectos de investigación de exploración sobre todo también la clave como lo han dicho es la inversión sin duda y ya luego vamos a seguir con el resto de los pasos bueno una vez hemos culminado esta ronda vamos a iniciar con la sesión de preguntas del público recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra página de facebook en donde estamos en vivo en la sección de comentarios por allí pueden hacer sus preguntas y aquí a través de zoom también pueden realizar cualquier pregunta que deseen que nuestros invitados puedan responderles yusneiri no sé si por facebook ya tienes algunas preguntas yo voy a estar atenta aquí por zoom ok perfecto sí por aquí por facebook me consultan que si en la minería actual hay algún plan de educación a las comunidades que conyacen con la minería no sé quién le gustaría cualquiera puede responder cualquiera puede responder sí hay algún plan para enseñar a la comunidad sobre la actividad minera a ver un poquito hablando de acerca de la interacción que tenemos en la universidad nosotros nosotros colaboramos con tenemos algún convenio con las cooperativas nosotros y de alguna manera hacemos también algunos cursos de perforación de voladura y de seguridad industrial a los a las familias a los cooperativistas especialmente entonces es una forma de trabajar con las con la comunidad por lo tanto muchas veces hemos intervenido nosotros como universidad ya sea con los docentes y con los estudiantes más para hacer alguna enseñanza en las cooperativas mineras para como les decía para enseñarles más que todo acerca de la seguridad industrial porque en el cooperativismo casi no aplican pues la seguridad industrial para ellos es desconocido la seguridad industrial y asiezgan mucho sus vidas y la verdad es que han ocurrido muchísimos accidentes en las cooperativas donde ellos no le dan mucha importancia porque en la minería más que todo es la seguridad por lo tanto esa es nuestra intervención haciendo una interacción social con alguna población muchas gracias ok si por supuesto bueno estos últimos años hay lo que se llama la ficha comunitaria cada operación minera tiene que hacer planes de desarrollo alrededor de la mina con las comunidades circundantes por ejemplo San Cristóbal está haciendo fuertes desarrollos con todas las con todas las poblaciones que están cerca yo me llené de bastante información por ejemplo en una población cerca a la mina de San Cristóbal tiene bastantes dividendos pero no solamente son dividendos se han hecho hasta ferias alrededor cerca de la mina para ver cómo podemos mejorar la calidad de las comunidades cercanas las nuevas operaciones mineras primero tienen que tener la ficha comunitaria que les va a dar la luz verde para iniciar las operaciones pero qué significa esa ficha comunitaria una interacción entre las poblaciones circundantes y la operación minera cómo van a afrontar la parte ambiental por ejemplo cómo van a apoyar a las comunidades como decía el ingeniero david están colocando inclusive agrónomos sistemas de llego para que no se sientan lo que está pasando en el perú dicen viene una mina lo dejan todo contaminado y luego se van pero ahora no tiene que ver una relación directa con la comunidad antes de cualquier paso legal antes de la explotación tienen que tener permiso de las comunidades circundantes y qué significa eso relacionar ver sus problemas vean que el desarrollo de la empresa minera esté también con su desarrollo en su zona entonces hay bastante relación la empresa manquiri que es una empresa de plata que está en las faldas del cerro rico de potosí por ejemplo tiene que crear artesanos de plata parte de los lingotes de plata los tiene que dar a los artesanos y los artesanos tienen que ser capacitados por la empresa minera seguramente traiendo especialistas en el área de artesanías de plata y eso va a ser como generar fuentes de trabajo al margen de aquellos que tienen trabajos directos con la mina entonces ahora son otros tiempos creo que ya ninguna empresa minera puede explotar sola sin tener una buena relación con las comunidades entonces si se está haciendo bastante énfasis nos podría contar por ejemplo en Potosí donde dependen del área minera todas las poblaciones cercanas a una unidad minera tienen minibuses gratuito pagado por la empresa minera porque está siendo afectado y sacaron esos beneficios para los niños los dan sus desayunos escolares la empresa minera entonces ya no se puede en estos tiempos hacer minería si no tenemos una buena relación con las comunidades circundantes excelente minero Ricardo bueno el público está bastante activo con las preguntas tenemos bastante preguntas no las vamos a responder todas pero vamos a hacer dos más y luego pasamos a anunciar el ganador del concurso entre todas las preguntas que están aquí hay una que está por aquí ok quieres hacer una ¿cuál es la situación actual de la seguridad ocupacional en los tres actores mineros de Bolivia esa pregunta la hace Hugo Quispe no sé ingeniero David si quiere mencionar algo al respecto cuál es la situación actual de la seguridad ocupacional minera en Bolivia básicamente es lo que está preguntando bueno según lo que nosotros vemos la situación ocupacional es bastante buena también las empresas aparte de generar trabajo para las familias también son multiplicadoras de la inversión donde hay un asentamiento minero obviamente tenemos desarrollo como decía Ricardo varias empresas se han ido formando diferentes tipos de núcleos la cuestión de trabajo la cuestión laboral y también si todos respetan la cuestión la ley del trabajo de Bolivia están cubiertos también a lo que comentaba un poco Ricardo todas las empresas tienen un área de responsabilidad social corporativa eso es importante porque al tener esa relación social corporativa se interactúa con las comunidades como decía Jaime y como decía Ricardo la cuestión laboral si la empresa es respetuosa de las leyes solamente tiene que cumplirlas no tiene mayor mayor tapujo digamos excelente si tiene alguna pregunta en facebook adelante ingeniero Ricardo con respecto a la seguridad laboral nuestra minería tiene tres actos la privada la estatal y la cooperativa la privada pues está obligada a cumplir es decir tiene tantos tantos ojos a su alrededor desde el gobierno desde los departamentos de minería desde el ministerio de trabajo estamos obligados yo también soy un empresario tengo y siempre están relacionados directamente con la minería soy un empresario por los azares de la vida tenemos siete empresas las siete estamos relacionados directamente con la minería y nos miden pues con al milímetro el aspecto laboral por ejemplo los aportes de los AFPs el seguro tenemos que cumplir todas las leyes pero lo que a mí me están consolando a la empresa San Cristóbal lo miran por diez imagínense por diez en el manejo de explosivos por ejemplo a San Cristóbal tiene que ir con la escolta basta que diga San Cristóbal como son empresas top no pueden desligarse de ningún no pueden obviar nada en el aspecto de seguridad en la parte laboral tenemos que cumplir religiosamente como dicen las leyes están asegurados donde se ve un poco preocupados son las cooperativas las cooperativas es que las cooperativas es como una isla aparte de las leyes entonces solamente depende de las cooperativas su estabilidad laboral es un poco yo no quiero entrar mucho en ese detalle porque es muy poco doloroso y estamos casi fuera de contexto en lo que respecta a la seguridad laboral pero bueno así son las yo les digo nosotros somos académicos y personas muy académicas no soy político tenemos que acomodarnos a las circunstancias del momento seguramente de aquí a 10 años cambiarán posiblemente de una u otra manera y nosotros tenemos que aportar sobre las leyes no nos queda de otra eso sería ok si es que es importante todos estos controles para que para que la minería pueda crecer desarrollar todos estos controles en tanto los que miran con grandes ojos a la empresa privada tratar de aplicar en lo posible también a estas pequeñas minerías porque la idea es crecer como país aquí voy a realizar una última pregunta que hicieron en facebook y para ya cerrar porque hemos tenido muchas ya varias preguntas y tenemos el tiempo ya encima ¿en qué región se ubica la mayoría de las minas subterráneas en Bolivia? Bueno a ver hice una descripción acerca del altiplano boliviano y la mayoría de las minas vetiveras es decir las que están explotándose con minería subterránea casi están pues en el altiplano boliviano en la cordillera oriental donde están inmiscuidas las ciudades de Oruro Potosí La Paz y Sucre y también muy cerca está Cochabamba ahí está involucrado toda la producción minera en la cordillera andina pero no descartamos lo que sucede también en la parte del precámbrico hay también algunos centros mineros ahora respecto me voy a permitir responder alguna pregunta que hacían que acerca de una economía extractivista exclusivamente extractivista está condenado al fracaso dice es una respuesta lógica que si estamos en ese camino de poder fracasar si no ponemos alguna medida para poder hacer más fundiciones porque la verdad ser extractivista vender nuestros concentrados estamos yendo a una situación al total fracaso la verdad tenemos que tomar medidas urgentes para poder cambiar y poder poder hacer un producto terminado por lo menos tener fundiciones sí esto es correcto hay que hay que tomar medidas ya para no como yo lo decía pues para evitar un desplome un desmejoramiento de la minería actualmente en Bolivia exacto y al final es para al final es para un mejor futuro para un mejor futuro y 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 implementar y comenzar a implementar también controles ambientales bueno yo sé que este tema puede ser muy extensivo para todos pero bueno nuestro tiempo ya estamos por finalizarlos entonces le voy a dar el pase a mi compañerita Chayanne para que nos diga si hubo o no hubo ganador en este concurso adelante Chayanne si hubo ganador excelente que bueno si hubo ganador bueno como nos pudimos dar cuenta hoy estábamos sorteando una tablet una tablet Samsung Galaxy de 32 gigabyte y 8 pulgadas el ganador es el siguiente vamos a ver es Carlos Gómez Josué así se llama Carlos Gómez ¿Cuál es el usuario de Instagram? Carlos Gómez Josué es el usuario de Instagram así tal cual se llama Josué Carlos Gómez entonces fue el que siguió los pasos correctamente y fue el feliz ganador de la tablet bueno felicitaciones felicitaciones nuestro equipo de promen se estará comunicando contigo te invitamos a enviarle un mensaje directo a través de Instagram para que ellos por allí se comuniquen contigo y bueno que te hagan llegar tu premio tu tablet así que felicitaciones y los invitamos a seguir participando en nuestros próximos episodios qué rápido hoy es que estaba pensando qué rápido ha pasado el tiempo ya vamos por el episodio número 12 pero bueno hay que seguir ahora sí de verdad que ha estado muy buena esta conversatoria muy interesante nos pudiéramos extender una hora más incluso pero bueno hay que cumplir con los tiempos ¿no? entonces hemos llegado al final de esta transmisión de este episodio queremos agradecer por supuesto a nuestros oficiantes Promain Promain Software Especializado en Minería y ProGeo Software Especializado en Geología Minera de igual forma por supuesto queremos agradecer a nuestros invitados el ingeniero Ricardo el ingeniero Jaime y el ingeniero David por su tiempo y dedicación y toda la disposición en compartir sus conocimientos en relación al tema que hemos estado tratando el día de hoy y finalmente por supuesto a nuestros participantes y espectadores que han dispuesto su tiempo para compartir con nosotros estos temas de actualidad minera para la región y el país a ustedes de verdad que muchas gracias y los invitamos a seguir conectándose recuerden que estamos realizando también webinars seminarios los seminarios web el podcast todos lo hacemos mensualmente así que estén atentos a nuestras redes sociales en donde allí hemos estado anunciando cada uno de estos eventos que hemos organizado juneire bueno no agradecerle a nuestros invitados de verdad ha sido para mí un placer haber escuchado todas sus opiniones y a todos los espectadores que están con nosotros de verdad que muchísimas gracias por su atención de verdad que muy profesionales todos y muy bien preparados muchísimas gracias los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales tanto en facebook como arroba promailatán en instagram y en linkedin también tanto mi compañera maría alex como mi persona estamos normalmente compartiendo toda la información que tenemos diariamente recuerden que para los que deseen ser parte de nuestro de nuestros clientes en promai podemos ofrecerle licencias licencias de prueba para que puedan ver las bondades en nuestro software también entonces agradecida de verdad por todas las personas que nos acompañaron hoy ingeniero julio un placer ingeniero ricardo ingeniero jaime chayán por estar en nuestro backstage y mi compañera mariales que siempre juntas en este programa muchísimas gracias hasta luego hasta luego hasta luego un saludo a todos hasta luego hasta luego gracias gracias muchísimas gracias para servirle un saludo a todos